Nuevo bloque en Somos Noticias y nos ocupamos de un evento muy importante, digo que también muy esperado año tras año porque se viene el concurso de pesca de Surubí y con un invitado muy especial vamos a estar hablando justamente de esto, que me parece que de río, de pesca, de pescado, sabe y mucho. Gustavo Cuello, gracias por venir. ¿Cómo te va Gustavo? ¿Cómo te va Tití? Buen mediodía. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, un poco ya la nota te le hicieron también los muchachos acá afuera. Sí, tuvimos hace rato que estamos hablando de este deporte. Tenemos buenos pescadores acá. Por lo que cuentan, sí. Claro, eso te voy a decir, por lo menos por lo que dicen. Acá nunca trajeron nada más que mostrar fotos de dudosa procedencia. Bueno, eso es obligación, si son buenos pescadores tendrían que venir con algo. Claro. Bueno, contame, edición número 32 es esta. 32ª edición del concurso argentino de pesca de Surubí con devolución, eso es importante recalcarlo porque hoy en día todos los eventos que se hacen de esta actividad ya se hacen con devolución. Con devolución. Salió la ley hace 5 o 6 años que cada concurso que se realice en la provincia de Santa Fe, no solamente en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, debe hacerse con devolución obligatoria de las piezas. ¿Qué significa? Que cuando uno está participando en un concurso como el del Surubí, si se obtiene una captura y viene el fiscal a medir esa pieza, se debe devolver al agua viva, tiene que irse el pez por sus propios medios. Si así no ocurriese, esa pieza no se fiscaliza. Así que bueno, es muy importante resaltar eso. 32ª edición que viene con mucha alternativa, con muchos cambios, porque este año, por ejemplo, no va a haber la cena de los pescadores el día domingo, sino que se va a realizar un almuerzo el día lunes que es feriado. Es un concurso que reúne alrededor de 650, 700 embarcaciones. A este ese número de lanchas se inscriben porque Reconquista no tiene la infraestructura de alojamiento, hoteles o cabañas para albergar a más pescadores. Pero 700 lanchas es un buen número como para ver un espectáculo sensacional al que le gustan las largadas de lanchas y demás. Estar en el Puerto Reconquista y ver ese espectáculo es una maravilla. ¿Y este es un concurso muy esperado? Es muy esperado. ¿Es el concurso del año, podríamos decir? No, el concurso del año se diría que es Goya, porque Goya es el concurso de pesca del Surubí más grande del mundo. Del mundo. Registró 1.150 lanchas en una largada, lo sigue un concurso de Malasia con 900 y pico. O sea que Goya hoy por hoy es el concurso de pesca más grande del mundo. Y de Argentina, sí, la fiesta del Surubí Reconquista es la segunda en importancia, la más grande de la provincia de Santa Fe. Se reúne mucha gente, estás viendo las imágenes, las peñas que se juntan desde el día viernes. Esa es la noche de peñas que se hace el viernes con números musicales de primer nivel. No, porque no estamos hablando únicamente de la pesca propiamente dicha y nada más. No, esto comienza todo desde el día viernes, con la barra de peñas, fíjate, peñas de mujeres. Hay participantes de tríos de mujeres embarcadas, largan ellas mismas manejando la lancha. Es un espectáculo muy colorido, va a leer disfrazado, va a leer como uno quiera. La verdad que se pasa esa noche fantásticamente bien. Y después, bueno, el sábado se realiza el torneo de costa allí en la zona de Puerto, el torneo de costa para chicos con capacidades diferentes. Después se realiza el torneo de costa para personas mayores. Y después sigue el domingo el plato principal, que es la largada de las 700 embarcaciones sobre el arroyo en frente del puerto de Goya. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde se deberá pescar en el concurso. Y hablar un poco de los premios. Los premios son realmente... Bueno, eso vos me preguntabas si es importante que los pescadores se interesan por este concurso. La verdad que son premios muy atractivos, más hoy como está la situación. Uno para ir a un concurso de pesca, primero ve cómo son los premios o cuáles son los premios para invertir en ir a este evento. Bueno, primero hace números, agarra la calculadora y empieza a ver los números si cierran o no, si conviene. Tal cual, tal cual. Y en este concurso tenés premios, por ejemplo, los dos primeros premios para la categoría de pieza mayor, porque hay dos categorías, por cantidad, por equipos y por pieza mayor. Tenés dos autos cero kilómetro, al que saque el surubí más grande y el segundo surubí más grande. Después tenés por equipos tres cascos con tres motorazos de embarcación, que hoy estamos hablando de un equipo de lancha alrededor del millón, millón y medio de pesos. Entre otros premios, después hay sorteos de dinero, hay sorteos de motores de embarcaciones, pero la verdad que es un concurso muy atracente, muy atractivo, que por eso lo promocionamos acá en Santa Fe porque tenemos muchos pescadores de barras pesqueras y de clubes de la provincia de Santa Fe que van a estar presentes, así que la gente del concurso quiso estar aquí. Y qué mejor que hacerlo en un lugar, bueno, ustedes estuvieron la semana pasada con las cámaras promocionando otro evento, pero creo que es el lugar indicado para presentar este tipo de concursos. Me estoy refiriendo al Quincho Chiquito, obviamente, que es el Templo de la Amistad que en la ciudad de Santa Fe, que le mandamos un cariño grande, seguramente Mari y Cristian están viendo en el Quincho, que cada vez que nos presentan. Siempre nos atienden muy bien, ¿eh? Cada vez que nos presentamos ahí. No sé si nos merecemos tanto, mirá lo que te digo. La verdad que sí, yo me siento como en mi segunda casa, porque te hacen sentir así, porque te atienden a las mil maravillas, siempre nos ponen a disposición este lugar que para nosotros quedamos siempre bien estando allá. Así que, bueno, un agradecimiento eterno. Y bueno, se viene esto el fin de semana del 12 y 13 de octubre en la ciudad de Reconquista. Seguramente sea el viernes a la mañana vamos a estar allá, aparte de trabajar en la parte prensa del concurso, yo obviamente también voy a trabajar con mi programa, así que ya vamos a estar cubriendo también este nuevo evento. Pero invitar a toda la gente de Santa Fe que todavía no se decidió, que está por ahí en tratativas de armar el trío y de ir y de no ir, la verdad que no se lo pierda porque este año va a ser espectacular. Y hablame, a ver, del surubí. Por ahí hay mucha gente que sabe de pesca, que está acostumbrada a la pescaria, los concursos hay gente que por ahí no sabe. ¿Cuánto puede pesar un surubí? Porque hemos visto, por ejemplo, en fotos, en redes sociales, pescan un surubí que es enorme. Mirá, el récord del surubí más grande que se ha pescado está en una localidad de Itaibate, que recién hablábamos con Willy acá afuera de cámara. Eso es en Corrientes. Es una localidad correntina pasando de la localidad de Itatí, donde está la Basílica, ahí a 80 kilómetros. El récord del surubí más grande es de 86 kilos. 86 kilos. Hemos sacado... Eso lo picaron en el Paraná. En el Paraná, con caña, con caña se pescan. Nosotros hemos sacado lo más grande que hemos sacado, 60, 65, 50. Pero eso siempre en el Alto Paraná, en aquella zona. Aquí es muy raro, en la zona nuestra, ver esos ejemplares, porque son los reproductores que quedan allá en las profundidades del Paraná, que son los que reproducen. ¿Y cuánto tiempo te lleva sacar el surubí? Porque, a ver, el pez se tiene que cansar, hay que traerlo, hay que hacer fuerza. Obviamente, obviamente. Una hora mínimo tenés. Tenés que tener muy bien calibrados los equipos de pesca. Es importante eso. Porque una llevada de un surubí te puede cortar todo, te puede romper la caña, tenés que tener bien el freno del braje y el freno del riel, para que puedas llevar tranquilo. Tenés que tener muy bien cargado el equipo. Y un surubí, a mí me llevó ese de 60 kilos, una hora veinte. Una hora veinte para sacar el surubí. Sí, lo clavamos en frente de corrientes y nos sacó en frente de Paraguay. Lo tuvimos que seguir para que se canse. ¿Vos solo necesitaste ayuda? Entre dos personas. Entre dos personas. Sí, sí, por los brazos llega un momento que no se cansa. Claro, llega un momento que se cansa. Bueno, entonces es una gran propuesta para mucha gente de Santa Fe, también del país. Totalmente. Y de países de ese trajeo también. De países el limítrofe, el trajeo también llega. Sí, sí, brasileros, paraguayos. Sí, sí, muchos pescadores. Bueno, y también decíamos que va a haber números musicales. Vi que va a estar Lucas Hugo, ¿puede ser? El uruguayo. El uruguayo. Sí, sí, va a estar el viernes a la noche en la fiesta de las peñas. Un número de primera. Y después el domingo en la entrega de premios también va a haber tres o cuatro grupos más para pasar la noche también de primera vez. No recuerdo ahora los nombres, pero de mucha importancia. Bueno, esperamos algunas imágenes. Que nos mandes las imágenes para ver cómo ha sido entonces esta 32ª edición. 32ª, tal cual. De la fiesta de pesca del Surubí con devolución en Puerto Reconquista. Gustavo, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa. Quédese, todavía hay mucha más información para compartir. No se vaya.